La Coordinación Estatal de Protección Civil informó esta mañana que Ágata se mantenía como depresión tropical y a las 7 horas de este martes se localizaba a 90 kilómetros al sur de Salina Cruz, con un desplazamiento hacia el noreste en tierra a razón de 13 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora. Sin embargo, este huracán pasará a la historia como el más potente que ha tocado tierra en mayo durante la temporada de tormentas en el Pacífico, dejando a su paso ocho personas desaparecidas, crecida de arroyos, desbordamiento de ríos, árboles y bardas caídas, deslaves y corte a servicios básicos como luz, agua y telefonía. El avión propiedad del Gobierno del Estado de Oaxaca ha realizado 255 vuelos, principalmente a Toluca, en el Estado de México, entidad de nacimiento del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, aunque también hay destinos turísticos como Huatulco, Cancún, Acapulco, Mérida, Monterrey, Puerto Escondido y Veracruz. Dichos vuelos fueron realizados desde junio de 2021, con un costo promedio de $12.749.000 para sus salidas habituales, considerando únicamente 300 horas de vuelo efectivo. Ante miles de personas de San Juan Bautista Tustepec, el candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca, Salomón Jaracruz llamó a enfrentar el desafío de hacer historia y votar para elegir al primer gobierno del pueblo. Afirmó además que en unos días se elegirá a una autoridad cercana al pueblo y a las comunidades, una autoridad que no estará solamente en la capital ni lejana de las comunidades. Ante la fuerza masiva de la militancia perradista y priista de la región mazateca, el candidato común del PRI-PRD a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, acompañado por el dirigente estatal y secretaria general del PRI, Javier Villacaña y Liz Concha, el coordinador de campaña, Marco Antonio Hernández Cuevas y la diputada local, Mariana Benítez Tiburcio, afirmó que el próximo 5 de junio se escribirá una nueva historia en la entidad, donde todas las familias tendrán asegurado el acceso a mejores condiciones de vida, salud, seguridad, asistencia social, educación y servicios públicos de calidad. Durante los días recorridos por las regiones de Oaxaca, Nati Díaz, candidata a la gubernatura de Oaxaca por el PAN, mostró la difícil situación que viven los hombres del campo, la inseguridad que invade nuestras calles y la injusticia que enfrentan las familias, expuso el presidente municipal de Simatlán de Álvarez. Por ello, en conjunto con la abanderada Albiazul, llamaron a votar por Nati Díaz, ya que hacerlo representaría el bienestar de las familias, las mujeres y los hombres de buena fe. Elecciones estatales Oaxaca 2022, este 5 de junio a partir de las 8.30 de la mañana. Sigue la cobertura especial a través de MBM Noticias, enlaces en vivo con corresponsales, mesa de análisis de la elección con invitados especiales, cortes informativos, resultados preliminares y toda la información en nuestras plataformas de Twitter, YouTube, Facebook y mbmnoticias.com. Elecciones estatales Oaxaca 2022, cobertura especial a través de MBM Noticias.